Bueno, me encontré con un amigo, con Óscar Larrañada. Primero vamos a ver cómo está ese puesto de la invernada. Después varios temas tenemos que hablar con un amigo que todos lo conocemos, por Óscarito, que no es por el tamaño de él, lo de Óscarito, pero bueno, un hombre que yo en lo personal conocí toda la trayectoria como jinete. Mis primeras andanzas como relator estaban en pleno auge de Óscar Larrañada. Me acuerdo de su hazaña también cuando fue uno de los jinetes que fue a representar al Uruguay a Jesús María. Así que bueno, voy a conversar un poquito con él. Buen día, Óscarito, el gusto de recibirte. Buenos días, Pepe, ¿cómo has pasado? Buenos días a la audiencia. Bueno, primera pregunta, ¿cómo está el puesto de la invernada? Está bueno, está bueno. Para mí por lo menos está bueno. ¿Hay bastante pasto o no? Sí, ahora no estamos, está medio complicado la cosa con el agua noche. Que viene el verano, la primavera está medio escasa el tema del agua, pero la vamos llevando ahí. Seguimos domando, Óscarito, la parte de la doma abandonamos. Ah, algunos sancochos, pero no come cruz. Todavía agarro algunos, pero de los míos, ¿no? Bueno, Óscar, hace un tiempo que uno viene hablando de toda esta evolución de la jinetea, y yo lo decía al principio de la nota, ¿no? Un hombre que le tocó viajar a Jesús María en momentos difíciles, donde los jinetes poco cruzaban en el charco. Eran muy seleccionados, en aquel entonces el que había cruzado era Danilo González y algún otro más. Y bueno, vos te tocó esa hermosa hazaña de ir hacia Argentina, sin duda alguna, uno de los ruedos más grandes que sigue teniendo Argentina y momentos difíciles. Porque cuando uno empieza a hablar de esta evolución, en ese momento era muy difícil también ir a montar sobre todo la interna allí de Argentina, que los uruguayos eran respetados, pero cuando entraban al ruedo allí era bastante difícil. Todos sabemos que es el propio tropillero que le toca alargar al jinete. Todavía no se había dado, sacando algunas hazañas de atrás, que se le había dado el premio a un jinete oriental. Tal cuento de que, bueno, habían ganado, pero no se le habían otorgado en el escenario al premio. Y bueno, vos fuiste en ese momento que era difícil todavía ir a montar a la Argentina, ¿no? Sí, la verdad que sí, gracias a Dios tuve la oportunidad de ir, no tanto como jinete, pero por lo menos tenía buena relación ahí, me llevaron y fui. Y está, una experiencia muy linda en aquel momento, ¿no? Como decís vos, ya difícil para cualquiera ir a montar en aquel ruedo. Yo la verdad que creo que tuve la suerte de que me llevaron nomás, no por jinete. Ahora, Óscar, un tema que hablamos con varios los jinetes veteranos. Vos ya es más o menos cerca de 10 años que dejaste la jinetía, ¿no? Sí, yo hace más, hace 20, en el 2001 más o menos dejé. Abandoné Italia y ahí para acá cambió, nada que ver con lo que era antes. Sobre todo los premios, ¿no, Óscar? Ah, ni que hablar, ni que hablar, porque antiguamente los premios los daba el organizador nomás. Hoy los premios prácticamente que se los pagan los jinetes. Bueno, Óscar, es de un tema que hemos hablado y con muchos amigos en común. La atada de la boca. ¿Qué opinás vos de la atada de la boca? Es un tema complejo ese, mirá. Yo francamente me quedé en el tiempo en el tema de la jinetía porque no, no, no lo seguí mucho de cerca, sí. Después que me retiré, me abrino. Pero ha cambiado, ha cambiado. Yo qué sé, el tema de la atada de la boca, uno ve mucho espectáculo en el caballo, sí, que, pero en sí, en jineteada por jineteada, a veces era mucho más difícil, me parece, a mí, desde mi punto de vista, un caballo sin atarle la boca que de boca atada. Hoy en un caballo de boca atada te tenés que cuidar más del cabezazo, que te lastime o que te caiga arriba, que es de, por bellaquear mismo, ¿no? Es un punto de vista mío, no quiero decir con esto que tenga la razón. Pero me parece a mí que dan mucho espectáculo, pero creo que los caballos eran más difícil de parar sin atar la boca que con la boca atada. En aquel entonces, capaz caballos más forzudos, todavía veíamos aquellas tropillas, yo me acuerdo tuyo, y siempre lo cuento en el Salesiano, cuando el Vasco aparecía con aquellos 40, 50 caballos de una misma tropilla, ¿no? Ah, no, claro. Sí, no, pero eso te digo, ha cambiado mucho, ¿no? Hoy las tropillas son uno o dos caballos, y un jinete igual, tienes diez oportunidades de sacarte un premio, porque te monta diez caballos y otro monta uno. Quedó media despareja la cosa, me parece a mí. Es bueno ese tema que tocaste, porque en aquel entonces, Oscarito, a ustedes le tocaba montar un embasto de trampelo, y esa era la única oportunidad que tenían en un fin de semana. Exactamente. Y de repente un jinete joven que recién estaba iniciándose, le podía ganar un gran campeón, porque un campeón perdía una estriba en un caballo vellaco, y bueno, y se le metía un gurí que recién estaba arrancando. Hoy en día ya no es la misma oportunidad, ¿no? El reconocido tiene más, mucho más oportunidad de sacar los premios que un jinete que recién está arrancando. Aparte se les hizo caro también, ¿no? Porque no es lo mismo un peón de estancia que nosotros embalejábamos las garras, las poníamos al hombro y íbamos a cualquier lado. Era el gasto del pasaje, o haciendo dedo, y hoy no, hoy ya tenés que pagar para montar. Exactamente, se puso más profesional la cosa, pero más complicado también, ¿no? Para el bolsillo. Es muy bueno lo que estás tocando, ¿no? Porque es una gran realidad, toda la vivimos en aquel entonces, donde muchas veces los jinetes sí iban invitados, pero iban sin gasto. Hoy estamos hablando que por lo general a veces lo tienen que compartir ese gasto con el propio tropillero, porque el tropillero también te brinda la posibilidad, pero te dices, bueno, vamos a medias en la parte de la inscripción, y está, bueno, son premios muy tentativos, pero también le ha sacado un poco ese folclore que había antes, ¿no? Ah, sin duda, sin duda. Y, como te digo, claro, se puso más difícil para una persona andar de, porque una cosa es ir a una criolla, y otra cosa que es donde te corra bien, como ahora estamos con el tema de la pandemia, no hay tanto movimiento, digo, pero donde habían cuatro criollas por mes, si tenés que pagar en cada fin de semana tres o cuatro montas, y no están nada baratas, ¿no? Se complica mucho más, me parece, a mí, no sé, si no estás bien conectado, que andés bien, en primer lugar tenés que andar jineteando bastante para que los tropilleros te miren y te den caballo. Y a su vez esos arreglos, como decís vos, ¿no? Que yo estoy por afuera, ya te digo, pero creo que debe ser así, si no, no hay bolsillo que aguante. Oscar, y esa, vamos a decir, disminución que hay en las montas del basto oriental, ¿se debe un poco a que no hay grandes premios para esta categoría, o ves que hay un faltante jinete en el basto oriental, porque vos eras una de las montas que más te gustaba, el basto, ¿no? Sí, no, vos sabés que en basto yo nunca fui de nada, ni fui de nada en monta ninguna, pero en pelo me gustaba más que el basto, en basto siempre fui parador nomás, pero no era de salir, vi gente muy jinete en basto, pero yo me parece que esa, creo que hay jinetes en cualquier categoría, el tema es que no la, no la, le dan más auge a la clina, ¿no? Con el tema de la bocatada y todas esas cosas, la rueda en basto no le dan mucha importancia y a su vez mismo vos te das cuenta que los premios no son los mismos, siempre el premio del basto es menos, que antiguamente no, era pelo y en basto y por lo general era lo mismo, valía lo mismo el premio en cualquier categoría, cualquiera de las dos. Bueno, Oscarita, muchas gracias por esta nota, para hacer un poco una evaluación y vuelvo a decirle, un veterano jinete que ahora mira desde afuera, pero todos conocemos tu trayectoria, además no solo recorriste el Uruguay, sino que estuviste en la Argentina y en Brasil también, ¿no? Te tocó ir varias veces al Brasil, ¿no? Sí, anduve a Brasil, fui pocas veces, pero fui, anduve en Bacaría también, en Cachía, en Cachía no, miento, en Rolante y Paralante de Porto Alegre, está ahí, en otros ruedos aquí Cercon también anduve, pero nunca me gustó mucho el Brasil, los caballos eran desclinados y yo iba poco. Era más difícil, ¿no? Ah, era más complicado, caballos muy mañeros, en la Argentina eran caballos más como para mí, más bellacos, más forzudos y más gruesos, pero hice montada con soga, que no fue muchas veces tampoco, pero me gustaba más la Argentina que el Brasil si me dabas a elegir. Ahora vos, que tocaste el tema de la soga, ¿te costó mucho adaptarte a la soga cuando tuviste que cruzar el cielo otro lado? Porque acá, bueno, estábamos a la vieja Osanzaga, en la clínica, en el Tiento. No, mirá, yo no encontré muy difícil, los caballos tal vez te hacían más fuerza, a mí por lo menos me encontraba que me hacían más fuerza en la soga, pero yo conocí la soga cuando fui a la Argentina, nomás, aquí nunca monté un caballo en la soga y enseguida que dejé de ir a la Argentina ya paré de montar enseguida y aquí en Uruguay no alcancé de montar caballos en la soga. Bueno, gracias Oscarito. Pedro, gracias a ti.